Hola amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en el hospital, un lugar en donde no me gusta estar, por cierto. ¿Está mi mamá? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Mejor que ella? Con más planes para quedarme aquí. ¡Tadá! Este, la van a operar. A lo mejor la operan al ratito o mañana. Y yo estoy pidiéndole a Dios que la operen mañana, porque ahora tengo que tocar un ratito, una hora, a una hora de aquí. No quiero irme y que la operen y yo no estaré aquí. Así que ojalá que la operen mañana para estar aquí mientras la están operando y todo, y que me pueda cuidar Leo, apoyo a Leo y todo. Está, ya se siente mejor, pero no sé lo bueno que la van a operar de las piedras. Y también tenía los glóbulos rojos, muy bajos. Pero estamos esperando que le digan que, que, que pecs con eso. Que menos nos vemos al ratón ping pong. Hola, estoy aquí en una kermés con Malta Corazón del Valle. En la ciudad de Woodland, es un elementary. Por allá andan Leo y Ángel. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. ¿Cuánta gente va? Adiós, amor, yo fui el amor de tu vida. Adiós, Adelín. No hiciste verdad, no hiciste creer. Cómo me duele perderte. Pero sin nada, no olvidarte. Porque me fallaste. Me llamo, mi reina. ¡Ese aparato tiene volumen! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Horre! ¿Ese aparato tiene volumen, pero capaz... ¡Sí! Aquí estamos ya en el escenario, vamos a hacer soundcheck Ahí está el lugar Ahí anda Raúl Ahí anda la batería Aquí andan todos Aquí anda Inquietillo, listo Ahí está Dile que si podemos hacer una rola Sí Muy bien, pues acabamos de bajar del escenario Ya terminamos La presentación Estamos atrás del escenario Aquí estamos los de la banda Ellos son de la banda La banda habareña Así que bueno Gracias por Tuvo muy padre El público de aquí de Santa Rosa Nos apoyó más chino Nos hizo sentir Nos hizo sentir un cariño bien padre Bailamos, gritamos Hicimos un relajo ahí con toda la gente Estuvo padre Así que bueno Esperando a Dios que vengan más oportunidades Que hagan más chance De seguir Seguir trabajando Seguir Haciendo eso que nos encanta Que nos gusta Sale y vale pues Saludos ¿Cómo están? Buenas noches Ya llegamos a la casa Pasamos por cena ¿Le salió? Luego se mordió Le dolió mucho Pobrecito mi chiquito Y ahí está Ángel Mi mamá ya no quiso que fuéramos a verla al doctor Porque dice que ya tiene mucho sueño Y se va a dormir Así que nos mandó a la A la Berks Este Vamos a ver el Ángel y yo 13 Reasons Why Porque ahora salió la La segunda temporada Que de hecho ya vimos ¿Cuántos episodios? ¿2? 13 ¿Nos vimos 2 episodios? Vimos 2 episodios ya en la mañana Y ahorita nos vamos a aventar a ver Hasta que aguante el cuerpo Mañana es cumpleaños de alguien muy especial ¿De quién es cumpleaños mañana? En la que está pisando la cobija Ángel no pises la cobija Mañana es cumpleaños de Leo Le vamos a hacer No sé si le vamos a hacer algo o no Porque ya aquí me va a estar en el doctor Mamá Es que yo Que no lees tu popote Tu popote ¿Dónde está el pecado? Está el pecado Ah, es de él Dale uno de allá ¿Qué color quieres? ¿Qué color? Es difícil Vamos a ver ¿Qué chingos se fue? Se está poniendo muy suave Me gustó la primera temporada Y esta temporada Me está gustando también Pollo le tocó ir a tocar A Santa Rosa Por allá por el casino de Greyton Algo así Le iba a venir a Chiquis Rivera Y la original Van de Limón Y ya tocó Creo que le fue muy bien Había mucha gente Y yo también Pues ahorita fue a tocar y todo Y ya llegamos Hace falta mi mami Quien acaso Pero no está Me da sabe qué Es cuando dices Es cuando dices Y comprendes Que no tienes que perder mucho tiempo Hay veces que Ni nos hablamos en todo el día Ay, qué bueno Vamos a ir a la sala Amigas a ver la tele Muy buenas noches Nos vemos ahorita Baja el blog De su otro sitio ¿Ok? Dejando Aquí Bajo De su Blog El teléfono Luego Nos vemos En Blog Mamá Eso 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 Bye Bye Denle like Y suscríbanse Es lo que quiso decir Miren No encuentro un maquillaje Que me quede Este está demasiado blanco No encuentro uno Tengo que ir al No sé Recomiéndenme uno Sale ya estamos aquí A punto de irnos Este Estamos en la parte Enfrente del casino Como pueden ver Estamos aquí Este Ahí está Joel Se está tomando una foto De santo Se está tomando una foto Este Inquietillo Y bueno pues ya Ya nos vamos Este Traía 15 dólares Y le eché 15 dólares A la máquina Y no Me los tumbo todos Así que bueno Es parte De los casinos ¿No? Así es Hay gente que gana Hay gente que no gana nada Hay otros que sí ganan algo Tú inquietillo ¿Cuánto ganaste güey? Perdí güey 40 bolos Yo preocupado Con 10 dólares Y tú con 40 Yo 40 Pero ya está Vas a querer que venga O ir para allá Todavía no Leo Not yet Ok, you can come now No, no No, hold on Hold on Hold on Are you ready Leo? Sí Ok Ok, you can come now You can come now Happy birthday to you Cha 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 Mira 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 ¡Dale, brújate, papi! ¡I like my baby, papi, so much! Ok, que lo abra, que lo abra. ¡Oh, my God! ¡Cuántos regalos, papá! ¡Un montón! Primero este, primero este. A ver. Este que lo abra primero. Este, este. A ver. ¿Qué es? ¿Una box? ¿Una box? ¡Coco! ¡Abrí un party toy! A ver, voltealo. ¡Ah! ¿Qué es? Es la casa del party. ¡Abrí otro! A ver, ábrelo. Ok, ahorita lo abrimos. ¡Otro! Porque él quería muchos regalos, papá. Él dijo en una story que quería muchos regalos. ah! ¿Qué? ¿Qué es esa? Oh, eso es un jogo de coco. Sí, sí, es un juego de coco. De mi enfado. Es un pájこ! ¡Oh, Dios mío! ¡Coco es own! ¡Tara! Mi El Ok, una más Una más, creo que me gusta este Turn it around Es una magia Una magia Una magia Es la magia La magia Mágica No Ok, una más ¿Qué habrá? Es aquí Es aquí Es así Es así Es así Ok, gracias Ay, me encanta ¿Qué te gustó eso? ¿Te gustó eso? ¿Te gustó eso? Muchos besos Ok Ok, una más Sí, una más Que el cielo abraza ¿Para que nos cure mamá cuando estamos malos? Para que nos cure mamá cuando estamos malos Ya, ya no vamos a hacer una ¿Es un doctor costum? Sí, un doctor costum ¿Una más? Sí, una más Una más Oh, una más ¿Tu cupcake? ¿Tu color favorito? Los que querías ¿Tu color favorito? ¿Tu color favorito? ¿Te gusta tu feliz cumple? ¡Feliz cumple! ¿Cuántos años tienes? Cuatro ¿Feliz cumple? Dame un abrazo y un beso Mordida 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 Ahí va, ahí va Ahí va, sí A ver, pa' lo vas a querer, pues Sí, súper guay Ok, let me check it out No, let me check it out No, let me check it out Aquí estamos trabajando el día de hoy Acá en Marisco Los Primos Ahorita les enseño Cómo está el ambiente Me encuentro nada más o menos aquí en la cabina de trabajo Pueden checar Aquí está la cabina de trabajo Con el pelo, conmigo El pelo está acá Está así ahorita Ahí tengo los controles Así que vamos a ver Tengo batallando un poquito A ver cómo nos va Amigas, buenos días Ahora sí son días Porque me he levantado temprano estos días O sea, no que tú digas que Uy, qué madrugadora Pero me he levantado más temprano de lo normal Ya desayuné Ayer hice caldo de pollo Y es lo que desayuné Con un cafecito Y me dice Leo Que el cafecito no va con el caldo Dice Pero bueno, amigas Nomás les quería pasar a saludar Al ratito tengo que ir por Ángel a la escuela Y ya que estoy ahí Voy a recoger sus fotos De este último año de Junior High Ya va a entrar a la High School Lo pueden creer Tengo un muchachote Bien grande Tengo que ir a cortarle el pelo, de hecho Y tengo que terminar de lavar Y ya me voy a... Me tengo que poner a hacer varias cosas El día de hoy Tengo que arreglar los muebles que compré Que todavía no los arreglo Me falta una parte de la lija Pero la tengo que ir a agarrar hoy Tengo que terminar de lavar Tengo que mapear El cuarto lo tengo que limpiar La cocina y el comedor están limpios Nomás falta mapear Y tengo que limpiar mi cuarto Mi cuarto sí necesita que lo limpie Guardar ropa Que ya la ve Y también Tengo que maquillarme Y unirme a una... A una... Es como un dueto en Smule Pero de muchas muchachas Que me invitaron Bueno, porque estoy en un equipo Y no sé si ustedes sepan Que hay equipos en Smule Y me invitaron a un equipo Entonces de ese equipo Todas las muchachas Vamos a estar grabando Un... Un pupurrí Y lo tengo que grabar hoy Creo que ya hoy Es el día que lo tengo que grabar El día... El último día que podría grabarlo Porque ya saben que se borran No sé si estén familiarizados con Smule Pero las invito a que me sigan Mi nombre es Edna Guión bajo PDA Ahí me encuentran Este... Y sí También quiero grabar otra canción Para subirla también al canal de música Y también tengo que editar un video de Leo Para subirlo al canal de él Tengo que ir con la Sandra A grabar cafecito de olla Y bueno Una pinche grabadera Salud con cafecito amigas También me tengo que terminar el cabello Me tengo que dar otra pasada con la pintura Y ya este... Ir con Cari para que me lo arregle Ok ¿Dónde fuimos? Fuimos allá a la Servo Pero no me compramos candies Compramos saco de Tomás Está haciendo el Challenge del Puente Señoras y señores Amigos y amigas Está haciendo el Challenge del Puente Oh, se cayó una vez Wow Ay, ahí va, ahí va He made it Yes I made it Diles que you made it I made it, Sadika Mamá ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? No me puedes dejar que haga del baño a gusto No ¿Por qué? Porque no quiero El pollo le echó mentiras a Leo ¿Y se fue? Yo no sé a dónde fue Está aburrido él aquí nomás Jurecito ¿Qué saludar a las amigas a decirles algo? Oh, la lista I have another tablet Like mine I have only mine tablet I have three tablets Oh, ok Bueno Cuidado Ven, vamos a ir afuera ¿Por qué? Oh, ponte tus shoes No Ponte tus shoes, Jesús ¿Por qué me voy a quedar? Haz caso Que yo voy para afuera Porque se me hace que llegó tu papá Si quieres salir, ponte los shoes Si no, ni salgas ¿Qué crees que será tu sorpresa? No, no ¿Qué crees que sea? ¿Qué? Adivina ¿Qué piensas que es? Act ¿Eh? Act ¿Qué es eso? I don't know Esa sorpresa Apúrate I'm coming ¿Por qué? No más para ahora ¿Aquí? ¿Por qué? Tira la boca Aquí, mamá Está al revés otra vez ¿Aquí? Sí ¿Tarán? ¿Tarán? ¿Estás emocionada? Sí ¿Por qué crees que es? No, no No, no No, no No sé ¿Qué crees que es? Para una Las dos Taraan ¿Para esta, por favor? Un Mercedes Benz Wow ¿Puedo probar ahora? ¿Para ahora? Mira, si das pa' acá es pa' delante y si das pa' acá es pa' atrás ¿Estás feliz? ¿Quiz? ¿El de ti? Písele 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 por acá abajo porque caminen Si Cuidado no to' de Se va a caer ¡Aar! Gracias por ver el video.